Buenas tardes Marlon, televidentes, me encuentro desde la vivienda donde semanas antes se registró un hecho donde un joven de 24 años, Jorge Luis Hidalgo, habría asesinado a su madre y a su tía. Su familia pide analizar este caso ya que ellos dicen que el joven desde hace tres años cuenta con problemas psiquiátricos. Me encuentro con George Maesha, un familiar de este joven. Hola George, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es esta petición que hacen ustedes a la justicia como familia? La petición que se hace a la justicia como familia es debido a que hay indignación y negligencia sobre el joven Jorge Luis Hidalgo ya que no se está dando un trato justo como se debería darle a una persona que padece enfermedades psiquiátricas, tales enfermedades como esquizofrenia. Debido a que el joven allá está siendo tratado como un perro, no le están violando los derechos, están tirándole miados, están tratando psicológicamente, le están diciendo que le van a dar lata, que lo quieren ver encerrado para dañarlo, para joderlo, para matarlo, allá los reclusos. Aparte de eso, por parte de la Policía Nacional, le están haciendo también este juego, como quien dice, jugando con su mente y diciéndole a él, aprovechándose de su discapacidad mental, diciéndole que si usted dice la verdad o asume los hechos o se echa la culpa o acepta todos los cargos, usted puede llegar a ser una persona normal como lo somos nosotros, pero sí acepta la culpabilidad de lo que hizo. O sea, están tratando de que él se eche toda la culpa, aprovechándose de que él mentalmente no está bien. Por parte, tenemos también una indignación por el video que se dio en redes sociales, ya que por parte de la Policía Nacional, ese video salió a la luz, ya que aquí en la vivienda solo habían cuatro oficiales, que estaba el patrullero Víctor Díaz, que es el encargado del procedimiento de Jorge Luis Hidalgo y quien llevó a cabo su captura, junto con su patrullera Angeli y otros dos más, que no recuerdo su nombre, pero solo cuatro patrulleros estaban aquí dentro de la casa, mientras que yo me encargué de tener todo esto aquí encerrado y guardando privacidad y claro, el respeto para los difuntos, para divulgar el morbioso. ¿Qué ha causado ese video? Ese video se ha viralizado a nivel nacional y a nivel mundial. El morbo. Indignación también porque ha causado mucho odio a la familia, le ha causado mucho daño psicológico, ya suficiente ha tenido con lo que sucedió para que mucha gente demuestre los cuerpos sin censura, todo lo que sucedió, como estaba la persona de la cocina, la persona aquí del pasillo. Tenemos también, por otro lado, que el abogado, el señor Leandro Romboscote, también ha dicho y ha dado la orden de que Jorge Luis Hidalgo no debería estar como lo tienen allá con un perro, amarrado, todavía esposado, lo tienen orinando en un tarro, ahí delante de todo el mundo. No se sabe si Jorge Luis en realidad está recibiendo lo que le llevamos, no se sabe si en realidad está comiendo las comidas, no sabemos nada de él porque allá lo que nos dicen es que no, él está bien, pero por parte de otra fuente llegan y dicen no, allá lo tratan mal, le tiran mía en bolsa, lo gritan, no sabemos cómo está en realidad allá adentro, preguntamos si puede recibir visitas, en realidad no se sabe. El abogado dijo que él debería estar encerrado, aislado, con seguridad y con un psiquiatra. Aparte que en el video se demuestra que el oficial, que lo está gritando y lo está, como quien dice, violando el derecho al silencio, no hay un abogado presente por el cual él tenga el derecho a interrogarlo. No se demuestra que, aparte de que Jorge Luis está en un estado mental perdido, en el cual en el video se demuestra que él está murmurando con alguien, que no sea, mentalmente no estaba bien. Ellos, agresivamente, de forma agresiva, lo interrogan, le preguntan que por qué lo hizo, él trataba de hablar y el oficial le decía cállese, le gritaba duro, y muchas cosas más por las cuales también hacemos eso. ¿Ustedes como familia han recibido atención médica psicológica de parte de la EPS o por parte de la Secretaría de Salud? Jorge Luis tenía un procedimiento clínico con la clínica San Camilo, del cual también no hubo negligencia por parte de la clínica, porque, claro, como aquí cuando la persona es de escasos recursos y no tiene un apoyo económico bárbaro, entonces, ¿qué hacían ellos? Lo internaban, por ejemplo, ocho días. No, el joven ya está bien. Antes de lo sucedido, Jorge Luis ya había sido internado en San Camilo, y yo creo que se me estima como cuatro días, y él aún no había salido bien de allá, duró dos días sin dormir, y esas personas que padecen de enfermedad y que se ven cuando no duermen, es un caos total para ellos, pierden noción de tiempo, pierden el ciencín. Él había salido mal, y allá en San Camilo, supuestamente él no, ya está bien, se lo pueden llevar para la casa. Cuando él demostró comportamientos de que tocaba internarlo nuevamente, se llamó a San Camilo, se llamó a la Policía Nacional, también para que hicieran apoyo a la ambulancia, para que se lo llevaran, dijeron que como él no presentaba comportamientos agresivos, entonces no había necesidad de llevarlo. Cuando sucedió, ¿qué pasó? Se llamó a la Policía Nacional, y la respuesta hacia ellos fue, ahorita no podemos, está en cambio de turno. O sea, que mientras que la policía está en cambio de turno, en Barca Arranca Bermesa puede suceder lo que sea, hasta lo más atroz. Entonces, hasta que no cambio de turno, ellos no con una emergencia. ¿Cuándo sería la audiencia del joven? Ahorita tenemos desconocimiento sobre ellos, ya que no nos han dado información sobre las audiencias, no nos han dado nada sobre eso. Marlon, estas fueron las palabras del familiar del joven Jorge Luis Hidalgo. Me despido desde aquí, desde este sector, siga con ustedes más en estudio.